Su iglesia, prepárate Prepárate, le van a tocar la puerta Y le van a decir, yo sé que tú vas a la iglesia casi todos los días Yo sé que tú eres una persona de oración Yo sé que tú ayunas Yo sé que tú estás en comunicación siempre con el Dios de la gloria Bendito nuestro Dios, aleluya Yo necesito un toque del Dios de la gloria Yo necesito, aleluya, recibir Escúchame bien, aleluya Vendrán leprosos, vendrán al mar ciego Vendrán, aleluya, paralíticos Vendrán personas, aleluya, que estén buscando Por ti, amados, mujeres con flujo de sangre Aleluya, vendrá a tu puerta Bendito nuestro Dios para que tú, aleluya, digas Solamente, toca el molde de vestido del Maestro Más información, aleluya, que estén buscando Y aleluya, que estén buscando El pueblo de Dios Aleluya, que estén buscando El pueblo de Dios Chama, mamá, me relleno la razón con la pasada. Oh, bendito Dios, te salvamos y te bendecimos, Dios. Oh, gloria a Dios, a Dios. Oh, gloria a Dios, a la Dios. Oh, gloria a Dios, a la gente relleno la razón. Podemos, oh Dios. Podemos, oh Dios. Abastad, 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 que lo graban. Como que se está moviendo un espíritu. Abastad, 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 abastad. Como que no estamos llegando a un nivel espiritual. Como que el pueblo está levantando adoración sin cebo. Al trono de la gracia. Abastad, abastad, abastad. Let's let go and let loose, hallelujah. Praise God, hallelujah. What the Lord must do in your life. Oh, gloria a Dios, a la luz, a la luz. Como que no lo conocen sin cebo, hallelujah. El River. Santo Ramón Calacas o burleme Erequiro el Namza. Aleluya, aleluya, aleluya. Hita la mano de Lebekito, a la masuna. Oh, gloria a Dios, a la luz. Con un remerio de Lebekito, a la masuna, orla de Erequiro. Oh, Santo, 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 Santo. Siento en mi espíritu el Señor. Gloria a Dios, a la luz, al la luz. No importa los errores que tú has hecho en el pasado. El Dios que yo le sigo, aleluya, cuando perdona, perdona para siempre. ¡San! ¡Debebe! ¡Sicata! ¡Ramazo! ¡Este enemigo, aleluya, que te recuerda de los pasados! Amasando, ramaquita. Y usa eso, aleluya, como excusa por, aleluya, tú no sentir bendecido o bendecida. Pero en lo alto es espíritu, aleluya, y lo respeto en el nombre de Jesús. El Cristo de la gloria te perdonó y te perdonó una vez y para siempre. La sangre de Cristo tiene todo poder, aleluya, la sangre de Cristo tiene todo poder, aleluya. De romper las cadenas, de atar, desatar, aleluya, una bendición sobre el pueblo, aleluya. Yo no me importa lo que hiciste en el pasado. El Dios de la gloria que yo le sigo, no vive en el pasado, vive en lo presente, aleluya. Bendito nuestro Dios. 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 Aleluya Y tenemos Aleluya el trono de la gracia Aleluya Yo adoro a Dios Aleluya Yo adoro a Dios Aleluya Merecedor de toda la gloria y la honra Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Aleluya 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 trompetas, grita una adoración de victoria porque yo te he entregado aleluya, mis promesas aleluya, yo no sé si a ustedes siguen dándole vueltas, vueltas, vueltas vueltas a tus problemas y todavía no ha llegado, aleluya a gritar una, un grito de alabanza, un grito de victoria para que esos días por allá se caigan, aleluya y tú puedas ocupar las promesas de Dios en tu vida aren't you tired of going around aren't you tired of going around and around and around and being able to see your blessing aleluya, I'm not being able to touch it oh santo, santo, santo hay poder en la sangre aleluya, Dios aleluya hay poder, hay poder lo aprendimos en poco tiempo el conocimiento sin experiencia, solamente teoría oh gloria a Dios aleluya me imagino, me imagino me imagino que hay una bendición al otro lado de esa pared oh santo me imagino, me imagino aleluya que después de esa pared hay una bendición porque Dios me la gloria me lo prometió al poderoso Dios y estamos satisfechos Rafael de quedarnos en este lado aleluya cuando el Dios de la gloria te está esperando en el otro lado en la pared y usted dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y lo que se pasa siempre es quejándose mis pies me duelen los zapatos se me están gastando las ropas se me están gastando escucha lo que está pasando estoy pasando malos tiempos en unos sudores que me están dando aleluya estoy mirando pegajoso aleluya estoy sucio o sucia aleluya venido a nuestro Dios aleluya cuando el Dios de la gloria dice declara una promesa sobre tu vida declara las murallas caídas aleluya para que ustedes vean aleluya y a con esas murallas caigan aleluya usted puede pasar al otro lado de la pared y declarar una bendición y las promesas de Dios sobre tu vida no se cansan no se cansan están en el mismo mire hermano el agua estancada se pudre oh santo el agua estancada se pudre y puede ser lluvia de ayer oh santo pero si la agua no se mueve produce lo que se llama auji oh santo la agua se vuelve verde se vuelve verde aleluya y empieza a que oler porque está podrido pero Dios de la gloria te tradiciono en este día yo no soy un Dios de aguas estancadas alaba Dios yo no soy agua de aguas estancadas yo no soy el Dios de aguas estancadas aleluya yo soy un Dios que fluye en las aguas aleluya corrientes aleluya el mover de los ríos aleluya de agua viva corre por cada uno de nuestros seres ese es el Dios que yo le sirvo y como podemos aleluya andar aleluya derrotado como podemos andar aleluya sin esperanza venimos nuestro Dios cuando tenemos un Dios de esperanza aleluya un Dios aleluya de mi historia mi querido hermano aleluya yo reprendo las enfermedades yo reprendo las emociones yo reprendo las cosas mentales aleluya 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 porque no está llegando a la iglesia solamente es porque es un número aleluya el Dios de la gloria no te ve como un número como lo hacen los trabajos aleluya el seguro social te identifica a ti aleluya pero Dios de la gloria es que te identifica a ti el Espíritu Santo que tú llevas en tu vida te identifica a ti como está tu espíritu en tu vida aleluya 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 toca a la persona que está a su lado toca a la aleluya y dile despierta aleluya entonces le llevamos un Dios de la gloria le servimos un Dios victorioso le servimos un Dios que sana que salva y viene otra vez le servimos un Dios de amor le servimos un Dios de misericordia le servimos un Dios de gracia aleluya aleluya gracias a Dios gracias a Dios aleluya 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 a Pridio no se puede ponerle una cajita por si acaso usted cree las leyes fueron establecidas no para Dios sino para los hombres Dios no necesita leyes Dios es se estableció la ley Rafael porque los hombres lo necesitaban porque Dios analizó el pueblo de Israel y dice si yo no le pongo regla se pierden aleluya si yo no le pongo dogma se pierden si yo no le pongo doctrina se pierden pero Dios que yo le silbo no necesita leyes poderoso Dios y tú no le puedes poner una caja hoy se está dañando el servicio porque no se cantó ya no seré yo la escritura ya si decimos que el Dios que le servimos es un Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y que esto está sujeto al cambio a lo que el Espíritu de Dios manda aleluya levanta una adoración si te atreves aleluya y dale la gloria a Dios que usted está aquí en este lugar aleluya 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 para darle la gloria al Dios que puede todo en tu vida aleluya 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 que le están andando con tu cara hacia abajo aleluya levántame aleluya con tu cara en alto porque el que está en ti aleluya es más poderoso que aquel que está en el mundo bendita nuestro Dios el no puede aguantar tu adoración porque no entiende que el no quiere que tu adores a Dios el enemigo no quiere que tu levantes una adoración aleluya es lo que quiere que te pasa maticando chicle aleluya aleluya sigue maticando chicle para que no adore a Dios aleluya aleluya y no puedo adorar a Dios porque me ahogo aleluya yo sé si yo hago si acaso aleluya 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 hermano si nosotros fuéramos dioses aleluya gracias señor cuántos de nosotros estuviéramos enterrados a ese hermano debe estar muerto si porque usted no se va a mandar matar a usted mismo usted va a mandar a matar a otro alaba a Dios a este se lo lleva el Señor gracias a Dios que nosotros no somos dioses alaba a Dios y fuertes aleluya porque si fuéramos dioses estuviéramos solamente las cámaras si estuvieran las cámaras solas y solitas aleluya poniéndose a ella misma bendito nuestro Dios aleluya porque uno a otro mandáramos siempre para abajo aleluya pero como nosotros servimos a un Dios de misericordia un Dios aleluya de gracia un Dios de amor aleluya de poder aleluya por eso podemos llegar aquí y humillarnos delante de su presencia aleluya no merezco tu amor a Dios alabanza no merezco tu misericordia alabanza pero eso es lo que se llama tu gracia aleluya es por tu gracia que estoy aquí aleluya gracias por el estandarte de muchos otros no estoy estudiando la escritura como Dios está estudiando poderoso Dios quizás no estoy orando como estoy supuestro oral porque hay muchos que ponen un estandarte aleluya bendito nuestro Dios y si tu no caes en ese nivel aleluya esta malo esta mero esta mero aleluya pero yo soy un Dios de misericordia aleluya que analiza los corazones si tu quieres un corazón con triste y humillado delante de la presencia de Dios dice la escritura el jamás rechazará aleluya un corazón con triste y humillado aleluya delante de su presencia aleluya de vez en cuando otra no puede decir una palabra aleluya pero eso es que Dios te está analizando tu corazón aleluya 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 aleluya